Hola, estamos en el sábado de review con Home City. Hoy les vamos a presentar una bici muy especial, es la Orbi Cure. Es una bici que está hecha a mano, es española. Tiene un aspecto muy especial, es un aspecto muy distinto, es como vintage. Si se fijan, mucha gente dice que es como una Vespa Chao. Esta bici, ¿qué tiene de diferente o que la hace única? Bueno, una es su diseño, la otra son los componentes. Trae una masa Arker, que es en inglés, es de cambios internos. Son cinco velocidades que trae. Todo el juego es Arker. También el manubrio, el manubrio es alemán, es Ergotech y el asiento. El asiento y manubrio son alemanes, son Ergotech. Este manubrio también tiene un plegado muy especial, se pliega, ahorita lo van a ver cómo. La bici es muy cómoda, viene con muchos accesorios. Ya trae salpicaderas, trae esta bolsa, que esta bolsa también se quita. Pues quiere ir al super y traer cosas a guardar también. En su caso, las mujeres, su bolsa aquí también ahí la pueden transportar. Y vamos a que vean cómo es el plegado. El plegado es bastante sencillo y bueno, repito, no tiene por qué ser complejo las cosas para ser buenas. Este plegado es muy sencillo. Jala. Obviamente, también se pliegan los pedales. El manubrio, que también es bastante bueno, se pliega, no tiene por qué ser común. Eso hace que ahorre mucho espacio. Este manubrio aquí ya está plegado. Para desplegarlo, para desplegar la bici, bueno, lo hacemos totalmente al inverso el proceso. El manubrio. Aquí ya quedó. Y bajamos con la mano, el cuadro ya queda desplegado. La bici se puede transportar en la cajuela, atrás de los asientos. Vienen varios colores, vienen en blanca, en negro y en lo que es azul celeste. Y ya está disponible, ya sea con nuestros distribuidores o aquí en la central de ComCity de Santa Anita. Muchas gracias.